Bienvenidos a este nuevo vídeo aquí estamos parados nos hemos quedado que se volvió a reunir el vehículo hace 15 días y lo llevamos allá a conocer al cerro la cruz y aquí está nuestra compañera de fórmula Delia ahorita nos dirigimos al parque turístico ecoturístico de limo aquí en metapan y aquí está Julio ve tanto querían verlos y unos amigos Saludes a Ortiz, te recuerdes de mi ahí estamos y vamos para aquellas montañas que están allá arriba allá se miran allá se mira la montaña para allá vamos aquí estamos esperando que se nos enfríe un poquito el carro porque ya esa chatarra ya no quiere ya no quiere funcionar bien así que síguenos en esta aventura sigan viendo no no dejen de no sé no no lo cambien sigan viendo vamos en una caminata aquí para el limo porque se me calentó el carro nos llevó puercas otra vez igual hace 15 días que fuimos a hacer la caminata del cerro la cruz nos llevó puercas porque se nos llevó puercas otra vez pero ahora cargamos aquí a Julio y me he llevado puercas con ese carro viejo ya que botan de donde si ya no hay trabajo si ya dos veces se te va a prender se la va a levantar al viento se la va a levantar al viento y miren que para allá arriba vamos a ver que hay montaña que se ven allá y ahí van a la chula de Julio vamos a ver que pasa que para allá arriba es el limo y ahí van a caminata porque nos jodió el carro el tapán que aquí vamos en esta aquella caminatilla que se llevó puercas que nos vio la vez pasada ah de allá de tonacatepeque esos microbuses no hombre solo hayanadas dicen allí y allí viene el niño bien bien los hermanos y aquí vamos los los invitamos a a seguir viendo el video hasta el final y que nos sigan apoyando allí las amigas de y amigos que nos están viendo aquí una mariposa de esas ve de azulita aquí vienen los hermanos valles salud salud a todos que no se olviden de nosotros desde julio y aquí vamos aquí vamos en esta caminata ahí va el río ahí va el río ahí va el río allá que hay un puentecito para cuando pasa fuerte el qué bonito está aquí qué bonito está aquí eh esos palos son de roble va eh yo creo que de roble son igual a los que hay por allá en unos cerros donde nos han dicho que roble son por el tipo de hoja y esta es la flor nacional el isote ahí está el isote están los isotes ve hilo hay un cafetalito ahí ve ve cafetalito ahí ve ve cafetalito ahí ve ahí vamos ahí vamos amigos y vienen con una caminatilla de tres kilómetros para llegar allá y tres kilómetros de regreso seis kilómetros y y ahí está una cuesta bien bonita ve e el el conacaste es aquí chévate este palito aquí para descansar y y de veras va cansada ya pero mira y ya llegamos a la entrada niños miren nos tocó caminar porque nos tocó caminar porque allá quisiera andar yo por aquel filo ¿arriba? ajá allá de cuando me quedan que bajar por allá irme por allá mi intención ahora era subirme aquel cerro aquella montaña pero como nos fue mal nos volvió a ir mal hoy cabal aquí aquí hace bastante es bastante ahí está el limo ya parque geoturístico el limo turismo local alojamiento camping alimentación ecoturismo geología norteño de vacas observación de aves deportes extremos bici montaña barranquismo canjon rapel senderismo montañismo y hay hostal también mira ahí estamos nosotros por aquí metámonos así que fueron a ver los deschavetados vamos a ver por aquí mira mira que bonita que limpita el agua bien limpita el agua mira mira que bonita esta posita si si esta posita mira y aquí se pasó el río llevando se pasó llevando ese puentecito el río en invierno se pasó llevando nítido nítido el agua mira bien helada que vamos a agarrar ya dice hostal del limo y julio le cuento que grabé al youtuber mas famoso de latinoamerica a luisito comunica pero de que sirve ellos vienen a sacar publicidad nosotros queremos que nos den publicidad cabal pero ahi esta que son famosos y no les gusta que uno les hable cabal bueno yo no le hablé yo solamente lo grabé la gente me comieron el trasero diciendo que que yo no lo dejé grabar ridículos bonita cuesta niña Delia para el día de los enamorados la lleve al cerro del cielo una gran caminata y para el día del cumpleaños la lleve al cerro de la cruz bien y esta gran cuesta existe inclinada uuuuuh pero esto es lo bueno aquí donde se botan las enfermedades va julio miren los youtubers de otro lugar que no es fácil andar en estos lugares no pero fue al volcán de santana el luisito si fueron a zapocan con fernan flo ya le fallan las llantas vean vean el video cuando grabo allá luisito un baboja me dijo que tiene que ver ese canal me dijo con el montañismo me dijo no saben que luisito comunica presenta lugares así turísticos tontos tontos y aquí vamos en esta gran cuesta aquí donde los los deschavetados echaron la lengua nosotros también y ahí va la cuesta para arriba para arriba saludos a todos allá ahí esta julio para que miren este lugar que belleza voy a salir corriendo allí dale pues vamos a ver a ver a donde se queda vamos a ver pues por ahí va corriendo siga siga venga 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 no si tiene 50 años ya casi llega ya ya llega ya llegó casi ya llega ya vamos a la cancha abate la cascada de limo ah ah había que hacer a mi misión via esa era mi misión mira cuando veníamos pero como se me quedó el carro otra vez subir por aquel pelón mira subir por allá hasta allá arriba está fácil en invierno aquella cascada de allá allá está la de la espalda allá está la de la lima allá está aquí es la de la compañera de fórmula y julio ¿qué estamos? ¿qué estamos? ¿eh? Y entonces nos vamos a despedir de este video, de esta caminata y después vamos a seguir con otro video, así es que síganos viendo, regálenos un like y lo perdonemos, y aquí con esta hermosa vista, miren, ahí nos despedimos de ustedes amigos, cuídense mucho, bendiciones.